Hola Cáncer, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de qué es lo que está a puntito de pasar. Cáncer, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Empezamos por el oráculo de los espejos, a ver qué te dicen lo que está a puntito de pasar. Ha saltado una carta. Uy, la sexualidad. Vamos. Vamos. Signo de cáncer. Vamos a dejarla aquí ahora. La alegría, la felicidad. Toma ya ciertas limitaciones, ciertas cosas que han estado en tu vida y que no te dejaban avanzar. Y para algunos de vosotros es lo mejor que es algo relacionado con algún tipo de papeleo o se está yendo de tu vida. Bueno. Signo de cáncer. Vamos allá. Empezamos por la carta que ha caído, la carta del 16. Como bien has visto, ha caído esta carta, pues habla de lo que viene a ser la sexualidad, el llegar a sentirse deseado. Una persona, pues vamos a decir que cuando hablas con una persona, sientes como hacia ti o hacia ellos, aplicarla a tu situación. Hay un flujo de energía súper potente y súper fuerte que dices, esto se corta con un cuchillo. Hay mucha tensión, ¿vale? Pero también a lo mejor no llegáis a tener algo íntimo, pero sí que está la tentación. Está la tentación. Está la otra carta de traición. Y esto nos está hablando de cierta infidelidad. De una situación no muy bonita. De una situación en la que una persona muchas veces se ve como en una situación que parece que te ha caído un cubo de agua fría. Por lo tanto, probablemente tú estás viviendo una situación en la que una persona casada o está más o menos, no sé, en muchas situaciones o con mucha opción abierta que te está buscando, que quiere contigo a lo mejor algo así. ¿Vale? Pero esto nunca tiene un resultado bonito. Es como una cosa que no has visto. Algo que está ocurriendo a tus espaldas. Puede que, hombre, al principio, y más si tú estás conociendo a una persona, al principio nunca, jamás se cuenta todo. Si necesitas cuatro días para contarle toda tu vida y nadie lo hace. Es que si yo no te conozco, ¿para qué? ¿De qué te va a explicar mi vida? Pero hay muchas cosas que, hostias, iría bien saberlo desde el principio. Y no se está diciendo. La carta de evolución. Avanza de un avance. Habla de un avance hacia adelante, de ir al siguiente nivel. Es bajo la influencia del sol. Es lo que es la carta esta. Claridad. Avance. Volvemos a lo mismo. Evolución. Sanar. Y el estar en una situación en la que parece ser que desde aquí, vale, va. Puedo hacer las cosas mucho mejor o pueden llegarse a dar las cosas en mi vida de manera mejorada. Pero fíjate lo que te ha quedado. Es evolución. ¿Hacia qué? Una acusación. Una acusación. Esto es como si tú le has pillado alguna infidelidad a una persona. Es la típica persona que te va a perseguir para decirte, oye, que ha sido tu culpa. Ha sido tu culpa. Esto es muy común, ¿vale? No es normal, pero es muy común. Por lo tanto, puede que te veas acusado en una situación en la que tú aquí dices, ni pincho ni corto yo en esto. Si es tu decisión o sencillamente que tú a lo mejor conocías a una persona, aquí estabas conociendo a una persona, oye que esto es general. No significa que si tú estás en una relación que tu pareja te ha engañado. Esto es general. Si esto no va contigo, pues ahora vamos a ver con un poquito de tarot a ver qué te dice. Total, signo de cáncer. Si tú estás conociendo a una persona, ¿vale? Y vamos a decir que tú dices, es que algo me huele mal, yo me voy de esto. Pues esta persona te va a perseguir y no va a decir que bueno, que sí, que me equivoqué. Va a decir que mi ex me persigue. Mi ex me persigue o lo que sea, o porque sencillamente tú no me dejaste bien claro qué es lo que quieres conmigo. Vino la chica, esto, el chico este y pues oye, fiesta. Pero ¿qué pasa? Que esto le va a explotar en la cara. Esto le va a explotar en la cara. ¿Qué sabes de esas situaciones que muchas veces, pues, a lo mejor yo lo que quiero aquí es justificarme, explicarme? No sé, no sé, el tuco, que esto, que yo esto, esto, hecho esto, que porque tú me has empujado, porque tú has hecho lo otro. Es una energía un poquito así complicada, pero que luego, para nada, porque todo se va a saber. Y más con la carta del sol aquí, la evolución, en fin. Vuelvo a decirte, esto no significa que tu relación está mal, ni nada de eso. Esto es general. Vamos a ver qué te dice el oráculo de la voz del ser. Para cáncer, sol, luna, ascendente y venus. Dos cartas, condicionamientos, ¿vale? Y persona de confianza. La carta de condicionamientos habla de que una persona muchas veces se está viendo en una situación, ¿vale? O que estás conociendo a una persona. Aplícala a tu situación. Y en su situación, en su vida, hay algo que no deja que sea libre. Esto como si es de repente, pues vamos a decir, estoy muy bien en mi relación, pero que su ex, o mi ex, me está tocando mucho las narices. Me está tocando mucho las narices. Y esa persona que me está buscando las cosquillas en esta situación, que es la tercera parte, ¿vale? Que está acusando, está diciendo mentiras, pero que va a explotarle en su cara. Aplícalo a tu situación. Esa persona que quiera hacerte daño o hacerle daño a tu relación o engañarte, le va a explotar esto en la cara. A pesar de que están hablando que ya estás conociendo. Al mejor es lo que te digo. Ya estás conociendo a una persona que, vamos a decir, que se hace querer. Una persona, pues vamos a decir, que por muchas cosas podrías confiar en ella. Pero que hay muchas cosas alrededor. Te explico esto. Estás en una relación. La pareja hasta ahora, pues súper bien, ¿vale? Pero hay alguien aparte que se quiere meter en esta relación. Que no se está consiguiendo. Porque, como hemos dicho, esto le va a explotar en la cara. Que tú estás conociendo a una persona. Es una persona buena. Estás conociendo. No tienes, vamos a decir, derecho a la exclusividad. Por lo tanto, tiene ataduras en su vida el hombre o la mujer. Tiene ataduras. Hay condicionamientos. Hay cosas que tiran. A lo mejor en tu vida. En tu vida. Que hay alguien que quiere, pues llegar a sabotearte. Total. Alguien ajeno a esta situación quiere hacerte esto. ¿Por qué la gente se complica tanto la vida? De verdad. Vamos a sacar un poco de tarot a ver qué dice. Cáncer, sol, luna, ascendente y venus. Si tú no te ves en esta situación. Echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus. ¿Alguien te quiere separar de tu pareja para algunos de vosotros? Ah, mira lo que ha quedado. ¿Ves? Fatal. Pero qué gente es esta. Vamos a ver qué más viene. El paje de bastos. La carta del mago. La carta de la justicia. Y las de bastos. ¿Qué te he dicho? Esto les va a explotar en la cara. Ya te digo. Empezamos por la carta del paje de bastos. Una energía bastante bonita. Una energía muy ligera. Una energía... Es como aquello fuera. Cosas raras. Pero que también es una persona que muchas veces la suele llegar a fastidiar. Porque está llegando a perseguir su pasión. Lo que le apasiona. Irme de fiesta con unos amigos. Dejarme enredar por unos amigos. Pero luego quizá no está ocurriendo nada. Pero que aquí hay alguien que dice que sí. Que he hecho. Pero volvemos a lo mismo. Le está explotando a la cara. Porque también está la energía de la justicia. Al pan, pan y al vino, vino. Cada uno aquí está llevando su parte. Para algunos de vosotros esto es una situación de papeleo. Como he dicho antes. Laboral. De divorcio. O lo que sea. Pero que signo de cáncer. Que tenemos aquí. Las energías del mago. Que tiene que ver mucho con la energía de tu casa. Situaciones. Tu casa. Tu vida. Situaciones en las que tienes que dejar ver tu fuerza de voluntad. Que llevar el rol. Que manejar esta situación. Porque a lo mejor hasta ahora era un poquito así. Que pase lo que tenga que pasar y ya está. O la pareja. A lo mejor la gente que hay a tu alrededor. No actúa como ha de actuar. Pero aquí se está arreglando esta situación. Es como. Va. No puedo más con esta situación. Vamos a hablarlo. Vamos a hablarlo. Y me dices lo que hay que decir. ¿Vale? Como si tú. Vamos a decir que estás en una relación. Por ejemplo. Y dices. No sé. Es que yo me conozco bien a la pareja. Es un poquito despistada. Pero no haría esto. No haría esto. Pues habladlo. Habladlo. Hay que hablar en esta situación. Si tú estás conociendo a una persona. Pero que. Ves que hay alguien aparte. Que acondiciona esta relación. Que hay ataduras. Hay situaciones difíciles. Que esta persona está queriendo salir de esa situación. Pero que. No le es fácil. Pues hablarlo. Hablarlo. De que si ahora estamos en una relación. Por ejemplo. Pues queremos. Exclusividad. O aquí. Pues ale, ale. Fiesta a todo el mundo. Porque yo veo que aquí comienza. Una relación. Esto estamos hablando de una persona. Muy seria. Estamos hablando de una. De alguien realmente. A veces dices. Es que es un poquito desagradable. No. Es que es alguien correcto. Hasta incluso. Cuando ha de ser un poquito amable. No sabe. Al pan pan. Y al vino vino. Eso es el comienzo de algo bastante bueno. Muy bueno. Y aquí se está viendo. Que este comienzo puede causar. Cierto ajetreo alrededor. Cierto ajetreo. Pero yo te vuelvo a decir. Que aquí hay una tercera persona. Que ojo. No tiene por qué ser un amante. No tiene que ser un amante. A veces es una madre. A veces es una vecina loca. A veces es un amigo metiche. Pero que claramente. Aquí hay alguien que quiere causar daño. En esta situación. ¿Por qué? Pues le preguntas al psicópata. ¿Qué le motiva a hacer eso? ¿Qué hace? Cada uno con sus razones y motivaciones. Pero yo te digo. Signo de cáncer. Delibra. Y va a hacerte ahora mismo. Habla de la situación. Aclarar las situaciones. Me vas a decir. Es que no hace falta aclararlas. Porque va a llegar un punto en el que la confianza va a verse. Vamos a decir. Se va a poner a prueba. Pero te digo. Te vuelvo a decir. Que el que quiera causar daño en esta situación. Le va a explotar en toda la cara. Porque es que es así. Es que es así. No hay de otra. Si yo por ejemplo. No he hecho nada. O no engañé. A mi pareja. Y viera un chalado. Una chalada. Decir. Sí. Que tal. Que tal. Se va a saber. Porque no tienes pruebas. No tienes nada. No tienes nada. No tienes nada. Pues. Explotó. En tu cara. Oye. Es como que se te hace justicia. Pa' ti. Esto ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo. Si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. Y de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao.